Hacia el mediodía del martes 14 de diciembre, un niño de seis años de edad apareció ahogado en los tanques que conducen el agua hacia la planta de energía de empresas públicas de Urrao. No es la primera víctima de estos canales, ya se habían presentado años anteriores episodios lamentables como este. Desde la personería, desde el mismo día que nos informaron de lo acontecido con el menor, la primera acción que hicimos fue ir y contextualizarnos y conocer todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esas aguas que bajan a la planta. Encontramos que ya son varios hechos que han ocurrido históricamente, pero que nunca nada se ha hecho por eso, para solucionar esa problemática, ese riesgo que hay. Entonces, lo primero es que ya tenemos contacto con las autoridades administrativas, se está proponiendo, se está solicitando una reunión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para desde ahí empezar a gestionar, a ver qué acciones se debe tomar, ya sea empresas públicas o el municipio. Porque tienen una responsabilidad compartida también, para ver en qué sitio se puede mejorar la seguridad, porque son más de cuatro kilómetros que ponen en riesgo la vida de cualquier ser humano que pase por allí y no tengan las precauciones. El menor del barrio El Llano, quien al parecer se encontraba jugando con su mascota, perdió el equilibrio y cayó en los canales sin poder ser auxiliado. Este episodio genera nuevos interrogantes. ¿Cómo sí o no es necesario hacer un cierre de esta canalización? ¿Y hasta dónde los mayores deben ser vigilantes y responsables con los menores? Para estar más pendiente de sus hijos, de sus mascotas, especialmente quienes viven cercanos a estos afluentes, porque hay unos sitios donde hay unas casas que están a toda la ribera de ese canal. Entonces, ahí también es un llamado a atención a las comunidades para que estén más pendientes del riesgo de sus hijos. Y una vez ya se tenga claro por parte de la personería qué acciones son las indicadas que se van a tomar allí o que se tomarían allí, se le informarán a la comunidad. Lo importante es que ya el problema se está buscando una solución y se va a pedir por la personería inicialmente en este comité de gestión de riesgo que se tomen las acciones para mitigar los riesgos que hay allí, tapar donde haya necesidad o no sé, que un técnico pueda, depende de sus estudios, determinar qué es lo más idóneo para hacer allí. Pero entonces estamos muy pendientes de eso. Esperemos no tener que llegar a distancia ya de presentar acciones populares y demás, porque creemos que esto lo pueden solucionar desde el mismo Consejo de Gestión de Riesgo. Lamentable incidente que enluta a toda una comunidad y que debe generar respuestas positivas en cuanto a soluciones y medidas preventivas.